Para algunos abuelitos, el 28 de agosto es un día como cualquier otro, un día normal, ya que lo pasan en un asilo o en su casa solos, ya que algunos son viudos y no tienen a nadie quien los procure. Lamentablemente, existen personas que dejan en el olvido a sus padres, los llevan a un asilo o simplemente se olvidan de que existen. Dice una frase conmemorable, el llegar a viejo es triste, pero es más triste el no llegar. Y para algunos padres, el vivir con sus hijos lo consideran como una carga, porque no los tratan bien, no les ponen atención, los arrinconan como si fueran un artículo de la casa. Y por eso, prefieren vivir solos en su propia casa. Pero que los abandonen, pues para mí se me hace, aparte de triste, pues es lamentable, es muy lamentable que desgraciadamente hay, y si hay, personas que así tratan a sus padres, no digan a sus abuelos. Los padres no esperan nada a cambio de sus hijos, solo que los valoren y los cuiden, aunque en ocasiones suelen ser malagradecidos. Los tienen viviendo con ellos, pero les quitan su dinero y los maltratan. Creo que eso no está correcto. Qué lamentable ver y vivir estas situaciones. Recuerden, hijos, algún día llegarán a viejos y tendrán que pasar por lo mismo. Demuéstrales a tus padres el amor, el cariño, pero en vida, porque algún día ya no estarán aquí. Reportó para Informativo 8 TV Aguascalientes, Juan Miguel Villalobos de Luna.